Bueno, pues un súper privilegiado, ya cualquiera que está entrenando en el fútbol profesional lo es y ahora con la vorágine que es el fútbol partido tras partido, pues llegar a este parón, estar 15 días, mirar la clasificación y verte ahí arriba, pues más que vértigo lo que da es un orgullo y bueno, sabemos que esto del fútbol es muy efímero, así que vamos a disfrutar lo que tenemos ahora.